Muy buenas, vamos a ver cómo descargarnos el certificado digital paso a paso. Para ello usaremos el Microsoft Edge o el Mozilla. El Google Chrome no lo podemos usar. Todo este proceso ha de hacerse bajo el mismo navegador y bajo el mismo ordenador, porque si no, se nos puede complicar la cosa. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la fábrica nacional de moneda y timbre. Una vez dentro, nos iremos a Servicios. CERTIFICACIÓN DIGITAL OBTENGA EL CERTIFICADO DE USUARIO OBTENER CERTIFICADO SOFTWARE Y aquí obtendremos un breve resumen de qué es lo que tenemos que hacer para obtener el certificado digital. Lo primero que tenemos que hacer es la configuración previa. Para ello, nos vamos al final y nos descargamos un pequeño instalador que nos va a configurar el navegador para poder soportar el certificado digital. Elegimos aquí el que sea el de nuestro equipo y una vez instalado, vamos al paso 2. En el paso 2 vamos a crear una solicitud. Para crear una solicitud, colocamos nuestro DNI con la letrita, el primer apellido, el correo electrónico y su confirmación. Y enviamos la petición. Nos va a llegar un correo con un numerito. Ese número lo usaremos en el paso 3, donde tendremos que desplazarnos o bien hasta la administración de nuestra facultad o hasta una de las oficinas que podemos encontrar gracias a este localizador. Allí, simplemente entregando nuestro DNI y el numerito que nos dan con el correo, se nos va a mandar otro correo con otro código. Con ese nuevo correo, con el nuevo código, iremos al paso 4, donde ya podremos descargarnos el certificado. Aquí volvemos a colocar nuestro DNI con la letra, el primer apellido y el código que hemos obtenido con el nuevo correo. Después de leernos todos los términos y condiciones, los aceptamos y descargamos el certificado. ¿Dónde va a quedar guardado el certificado? Va a quedar guardado en el navegador. ¿Cómo lo sacamos del navegador para tenerlo en un pendrive, para tenerlo en una carpeta o donde queramos? Pues podemos irnos a nuestro directorio, opciones de internet y allí simplemente dándole a contenido y certificado ya podremos exportar el certificado digital. La guardamos en una carpeta y ¿cómo podemos firmar documentos? Pues descargándonos el autofirma. El autofirma. Otra vez volvemos a elegir el que sea más óptimo para nuestro equipo y seguimos los pasos que nos dice el programa, donde simplemente tendremos que añadir el documento de la firma que nos acabamos de pasar al PC y simplemente dándole clic derecho o arrastrando el documento hasta el autofirma, podremos generar nuestra firma electrónica. Espero que les haya servido y cualquier duda no duden en contactar.